...explicábamos que es fundamental en esta clase de lecciones entender bien los términos que se usan. Algunos de ellos creo que quedaron explicados el otro día y hoy a lo largo de la primera parte de esta lección procuraré seguir explicando el contenido de algunos de ellos. Me di cuenta en el diálogo además de justamente las palabras que son el vehículo de comunicación que poseemos puesto que los demás los tenemos atrofiados por nuestra culpa, también vamos a hablar de ello. Estas palabras a veces las lanzamos y las recibimos con un contenido que no es el convencional o el normal y que por tanto hace falta aclararlas siempre. Estas palabras suelen ser aquellas que más contenido tienen o más desprestigiadas están. Puede ser que las palabras queden desnudas, vacías de contenido por mal uso o por sobreuso o puede ser que haya palabras tan tabú, tan llenas de un contenido peligroso que no lleguemos a manejarlas como toca. Vamos a ver pues si logramos hoy no ya explicar solamente palabras sino explicar en sí el primer contenido del humanismo. En realidad el contenido del humanismo forma parte, forma la parte esencial de este curso puesto que intentaremos a través de opiniones de hombres en momentos en crisis dar una lección general y un contenido esencial de lo que significa humanismo. Humanismo es una palabra de las que hablábamos ahora, una de las palabras que se han desprestigiado a fuerza de usar las manos. Y empecemos. El hombre que habla de humanismo es el hombre. Nadie fuera de nuestra órbita nos ha explicado jamás lo que es el humanismo. Por ejemplo, las religiones de la Tierra. No nos han explicado desde otra esfera, por lo menos dejémoslo así de momento, lo que es el hombre. Por tanto, todo aquello que sabemos del hombre, lo sabemos del hombre. Creo que es fundamental porque la palabra podría ya empezar a llenarse de sentidos falsos. Si alguien sostuviera o pensara que lo que sabemos del hombre nos viene dicho desde fuera del hombre. Desde una coyuntura no humana, infrahumana, co-humana, supra-humana o más todavía sobrenatural. Ni siquiera con contactos con la humanidad. Esto sería una equivocación. Todo lo que digamos del hombre, lo ha dicho el hombre. Y además, este año vamos a ver lo que ha dicho del hombre el hombre en momentos de crisis. Explicábamos el otro día que esto tiene mucha importancia porque se da el caso de que el hombre se despreocupa de sí cuando no tiene crisis. Y que el hombre necesita estar en crisis para preocuparse de su ser. Puesto que cuando no está en crisis se preocupa de todo menos de su ser. Y cuando está en crisis se pregunta por el ser de su ser, que es todo lo importante frente a todo aquello que puede tener y llegar a ser fuera del ser cuando el ser no está en crisis. Vayamos pues ya en serio a la lección de hoy. ¿Y por qué no sabemos de nadie nada sobre el hombre que no sea del hombre? En primer lugar, ¿por qué nadie, y repito que ahora prescindo de la religión, porque nadie fuera del hombre nos ha dicho nada sobre el hombre? Ya sé que me meto en un terreno de frontera, lo hago adrede. Para aquellos que tengan en su corazón el cristianismo, que sepan que lo que sabemos del hombre nos lo ha dicho un hombre, aunque sea Dios, pero hombre. Perdonen el paréntesis y sigamos. Sencillamente porque fuera del hombre no hay ser pensante que tenga contacto con nosotros. Si hay ser pensante más allá del hombre, por encima del hombre o por debajo, en otras esferas extra o intra o infraterrestres, en este momento no nos interesa porque no nos han llegado noticias. Y por tanto el único ser pensante que hay, que conozcamos y que se relacione con nosotros, es el hombre pensante que conocemos en la tierra. Así por tanto dejamos ya a un lado, quizá para un diálogo futuro, si es que puede haber comunicación algún día con otros seres pensantes. Pero como hablo de seres pensantes, debe quedar claro también lo que significa la palabra pensante, ya que si los animales piensan, que es posible que sí, linealmente, pensamiento de sucesión, el hombre es el único animal que se desprende del animal, de la pura animalidad, por la posibilidad que tiene de pensar su pensamiento. Quizá esto nos lleve ahora a la idea de crisis que hemos descubierto. El hombre no solamente piensa, sino que piensa que piensa. El hombre no solamente sabe, sino que sabe que sabe. Y el hombre puede llegar a saber tanto, que llegue a saber tanto, que sepa que no sabe. Que ya es el supremo del saber, cuando el saber se extiende más allá del hombre. Volveremos a hablar de esto, que no son juegos de palabras, sino que es intentar dar a las palabras, a fuerza de juegos, el sentido que deben tener. El hombre, metámonos un poco para dentro de nosotros, por introspección, sabe que no solamente es un hombre, sino que puede dedicarse a pensar que es el hombre que él es. El animal no lo puede hacer. Y si otros seres lo han hecho o lo están haciendo, no lo sabemos, no tenemos noticias de ellos. El hombre sí es capaz de meterse dentro y conocerse a sí mismo. Partiré de una expresión que todo el mundo conoce, que es presocrática, o si quieren socrática, por su canonización, y es el conocete a ti mismo, no si sea un hombre, que decían los griegos. Pero para explicarla, deberé decir otras cosas todavía. ¿Y por qué al hombre que al conocer puede conocerse, se le debe decir que se conozca al conocer? ¿O es que el hombre no tiene aficiones a conocerse? ¿O es que se resultará que el hombre es aficionado a todo menos a conocerse a sí mismo? ¿Por qué una escuela filosófica de categoría, categoría que vive todavía, no se ha tenido que decir, le ha tenido que decir al hombre, conócete a ti mismo? Y aquí entramos en esta idea de crisis que quiero explicar rápidamente, para que veamos de dónde desprendemos las ideas a lo largo de todo el mundo. Sí, pues precisamente el hombre, primero históricamente, precisamente el hombre en la historia se ha dedicado a explorarlo todo antes que a sí mismo. El hombre ha sido explorador del campo, de la naturaleza, de los pájaros. De las aves. Y sigue todavía, no seamos demasiado optimistas en lo que somos, seamos en lo que podremos ser. Y todavía el hombre sigue explorando estos campos. No el campo del campo, o el campo de las estrellas, o el campo, sino el campo del saber, no de sí mismo, el saber. El campo del saber proyectado fuera de sí, la técnica, por ejemplo. El campo del saber proyectado hacia el saber exterior, por ejemplo, el habla, la filología, o la escritura, o por ejemplo, la investigación de los comportamientos de todo el ser del universo. El hombre es un ser, curiosamente, dedicado a corretear por el campo, como los niños. Eso es vital para él. Es tan vital, y lo llevamos tan dentro, que hemos sido correteadores de campos, como Santa Teresa, andariegos, durante dos millones de años. Si el hombre ha parado de corretear, quizá en mala hora, ha sido con el invento de las colmenas, de las ciudades. Ese ha sido el invento del hombre, que ha parado al hombre, en cierta forma, en cierta forma. Así pues, el hombre que es un curioso nato, el hombre que corretea todo el día, buscando pesca, o caza, o lo que sea, corretea, tiene la tentación todavía de inventarse campos fuera de sí, donde seguir correteando, cuando ya ha pateado todos los campos que le dio la naturaleza, como es el campo, el monte, o las estrellas, o la luna. Inventamos campos. Y mientras las cosas funcionan bien, el hombre no siente la tentación, no ha aprendido todavía la tentación de replegar velas, y meter las barcas para adentro, en el bar y en el bar. Y así sucede, sucede, y tantas veces sucede, posiblemente las desgracias de la humanidad se deben a esta evasión o alienación, que estudiaremos en nuestra lección, adrede, del hombre de sí mismo. El hombre al corretear se va. Si se fuera de una marea, o de una presa que se rompe, no tendría importancia, pero es que se va de sí mismo. Y al irse de sí mismo, y dedicarse a corretear por ahí fuera, se va de la empresa verdadera que tiene en sí y dentro de sí. Puesto que, todo lo que pueda descubrir ahí fuera, el niño que es el hombre, tiene relación y sentido, en cuanto el hombre lo centra en torno a sí, en torno a su interés. Sumemos a la expresión, conocete a ti mismo, digamos de los socráticos, una expresión presocrática, la de protágoras, que decía, que el hombre es la medida de todo, panton, metron, ántropos. Y la palabra ántropos para los griegos, es de estas que llevan, chopos dentro, tiemblan estas palabras, ántropos es el hombre, el hombre que debe ser y que no es, como veremos, el hombre que se dedica a infinidad de cosas, pero que no se dedica a sí mismo, el hombre que tiene dentro de sí un inmenso vacío, aunque haya logrado llenar de presencias todo su espíritu. Juntemos las dos expresiones pues, la de los socráticos, conocete a ti mismo, y la de protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre que corre por el exterior, se puede preguntar, y se ha preguntado, humanismo es recordar, queridos amigos, que todos tenemos dentro una historia, no la nuestra sola, mejor dicho, la nuestra sola, pues que la nuestra sola son todos nuestros antepasados. Y el antepasado primero, no son Adán y Eva para citar la Biblia, sino que son todos los animales anteriores a la aparición del hombre, más toda la vegetación anterior al hombre, más todo el mineral anterior al hombre, si llevamos diez mil millones de años, la tierra por ejemplo, ahora resulta que son muchos más, son millones, pero el computador es difícil, pues si la tierra nuestra, la bolita esta en la cual estamos viviendo, lleva miles de millones de años, estos miles de millones de años de experiencia subterránea, en la oscuridad instintiva, en el árbol y en el animal, ha sido heredada por todos nosotros. Si hablamos de árboles y nos gustan, es porque los llevamos dentro, intento, porque el correteador, que es el hombre venderlo para allá. Si nos gustan los animales, y los amamos tanto, que a veces les digamos epitafios y todo, es porque estos animales los llevamos dentro, son nuestros antepasados. Y si nos gusta el mundo del paleolítico, del neolítico, por lo menos asomarnos a través de la historia, la protohistoria, a estos mundos, es porque los llevamos dentro. Esto debe saberlo el hombre. Ahora estamos descubriendo un poco el anterior. El hombre, cuando cansado de cazar, vuelve a su casa. Ortega sabía mucho de esto, recuerdenlo. Vuelve a su casa para recogerse, para guarecerse. Y en la guarida, eso suena a animal y a hombre, y en la guarida, el hombre cansado, se da cuenta de que la guarida está, para que en ella confluya lo que ha cazado y lo que ha conocido. El hombre que salió hace un año o un mes de caza y vuelve, al volver, lleva a la casa infinidad de experiencias que por primera vez en la guarida cobran verdadera dimensión. Ahí fuera no la tengo. El hombre empieza a contar, quizá muy elementalmente, con algún gesto, con algún rugido, o con telepatía al principio. También hablaremos de esto, cuando el hombre no habla, después habla. Va contando sus cosas, y al contarlas, las revive, las hace revivir, y les da color y sentido. El hombre, por tanto, en su casa, en su familia, en su guarida, tiene alrededor todo lo que ha visto ahí fuera, y lo pone a su esposa. Entonces tenemos el hombre recogido. Al recogerse, repito, que se da cuenta de qué sentido tienen las cosas de ahí fuera. Están ahí fuera, para que yo las vea, las goce, y las cuente. Debo recordar que el hombre es grande por las cosas que tiene que contar. Hemos pensado alguna vez lo que sucedería si al encontrarnos amigos, familiares, no tuviéramos nada que contarnos. El hombre que no tiene que contar es un desgacierro, es tan vacío. Al juntarnos, al comadrear, contamos. es fundamental. El subsuelo del hombre es un cuento. Un cuento en el buen sentido de contar. Un cuento, un relato, una historia. Y el hombre cuanto más tiene que contar, es cuanta más historia tiene. Y al revés, cuanta más historia uno tiene, más tiene que contar. Un hombre que no tuviera antepasados, cualquiera de nosotros, nacido como un hongo, como Melchizedek, sin antepasados, no tiene nada que contar a nadie. No tiene historia. Cualquiera de nosotros que llevamos 20 o 50 años en la tierra, tenemos cientos de años de cosas que contar. Miles de años de cosas. El hombre es rico por lo que cuenta. Y lo que cuenta es lo que ha visto. Y lo que ha visto, si ha sido como toca, es lo que ha almacenado dentro de sí. Porque ahora, al darnos cuenta de que el hombre que vuelve a su casa lleno de cuentos es que contar al calor del hogar, ahora que viene el invierno es tan tradicional, tan viejo en el hombre, contar cosas al amor de la lumbre. Estas cosas son el interior del hombre. Es que el hombre en realidad es lo que tiene que contar. Por eso ya lo veremos después. Así pues, el hombre que llega a casa se da cuenta de que es él el que da sentido a las cosas. Es su hogar, es su familia, su mujer, sus hijos, sus amigos, los que dan sentido a las cosas. Si yo no tuviera la alegría de contar algo cuando vuelvo, ¿para qué quiero irme? Si no es para cazar, por necesidad. ¿Para qué quiero viajar tanto si no tengo que contar? Las cosas que el hombre sabe, por tanto, le acercan a sí mismo. Le llevan a su casa y desde su casa a su interior, evidentemente, tenemos el otro paso. Estamos al amor de la lumbre reunidos y contándonos cosas. Es claro que estas cosas que contamos ya en pequeño círculo se pueden apretar todavía más y contárnoslas cada uno a nosotros mismos. Las cosas que hemos visto pueden llevarnos a entrar dentro de nosotros. Esto es lo que quería Sócrates. Conócete a ti mismo porque si a través de las cosas logras entrar dentro de ti, dentro de ti verás no tanto las cosas cuanto la repercusión que en ti tienen todas las cosas. El hombre es un microcosmos, un mundo pequeño, una síntesis del mundo. En este mundo pequeño colocadas las cosas de ahí fuera cobran todas sentido. Y la vida del hombre cobra sentido cuando las cosas de ahí fuera están colocadas ahí dentro. Con lo cual ya hemos dicho una primera base para el estudio de hoy. El hombre se encuentra logrado o lográndose en camino del logro en cuanto va metiendo las cosas de fuera dentro de sí. Este es el sentido de protágenas. Las cosas no tienen medida la tienen en el hombre. ¿Qué está haciendo una montaña? Claro, la respuesta inmediata es ecológica. Se está purificando el aire. Bien. Está haciendo estética en el paisaje. ¿De acuerdo? Pero lo que necesitamos es que alguien interprete la montaña. La montaña hay que gozarla y el que la goza es el hombre. La estrella hay que gozarla. El lago el río la canción del otoño hay que gozarlo y lo goza el hombre. Por esto está muy bien dicho aunque en un mundo pagano lo que decía Protágoras el hombre es la medida de las cosas. Las cosas no tienen sentido sino en el hombre. Digo que aquí se empieza a entrever se abre la ventana sobre el paisaje y se descubre una gran cosa. Si las cosas no tienen sentido sin el hombre digamos de otra manera más fácil si las cosas que están ahí fuera no saben ni que están ni para qué están sino que es el hombre el que se dice y les dice para qué están y qué significa. Por tanto si las cosas cobran sentido en el hombre si el hombre es la medida de las cosas se abre una ventana sobre las cosas y es que las cosas son todas relativas al hombre y el hombre es relativo a ellas. Digamos pues que el hombre es contemporáneo y hermano de toda la creación. Y aquí debo quitar ya a Edgar Moren que se está poniendo de moda este es un hombre que hace un esfuerzo de síntesis en el mundo ahora acabo de escribir un libro que todavía no he visto La naturaleza que intenta hacer de todo el saber humano es una tarea impresionante una síntesis una síntesis humanística los que quieran leer el paradigma perdido es este de Edgar Moren que lo lean es difícil de leer porque como le vamos a decir el momento y el conocimiento del hombre no están todavía maduros para que un solo hombre haga una síntesis aunque la colaboración que tiene Moren es impresionante y digamos que las computadoras del mundo trabajan para él sin embargo el rumiaje de todos los datos no está maduro por esto es muy difícil de leer sin embargo es un preanuncio una profecía de lo que seguramente dentro de cuatro, cinco, diez años aparecerá ya en el mundo unos libres unos libros de síntesis total total del saber humano en todos los cantos digo que Moren es la puerta abierta de que hablaba la ventana sobre el paisaje te va enseñando cosas y les va atando con un hilo cada una de forma que cobran sentido volvamos a lo nuestro si es verdad que todo tiene sentido desde el hombre y que el hombre es el intérprete de las cosas tiene una pregunta otra vez la de Sócrates y si el hombre no sabe que él es el hilo que une las cosas es el que da hermandad a las cosas y contemporaneidad a las cosas somos contemporáneos de las estrellas somos contemporáneos de la creación del mundo evidentemente si está dentro de nosotros y sigue en nosotros la creación somos contemporáneos del paraíso terrenal ya hemos estado todos dentro y lo seguimos estando y somos contemporáneos de la humanidad dentro de un millón de años si subsiste somos contemporáneos no solamente responsables convivimos con ellos todo con ellos pregunta si el hombre no sabe esto no es todavía si el hombre se empeña en seguir correteando por ahí fuera sin venirse jamás a su interior ¿qué sentido tienen las cosas si el que las tiene que dar sentido no se lo sabe dar? si el hombre es la medida de las cosas y las cosas no tienen sentido sin el hombre un hombre vacío ¿qué sentido da a las cosas? y otra pregunta y un mundo lleno de cosas pero habitado por hombres vacíos ¿qué sentido tendrá este mundo? cuando entremos a estudiar Eric Fromm y estudiemos el ser y el tener veremos que campos se abren actualmente palpitantemente en este momento a esta consideración del ser y el tener del hombre que tiene mucho y es poco del hombre que tiene un mundo lleno y un interior vacío del hombre que se dedica a conquistar el mundo y la luna y Marte y Saturno y sin embargo tiene interiormente dentro de sí sus galaxias perdidas y deslavadas sería la gran desgracia no sería es es el mundo no funciona y las cosas están todas pero desorbitadas porque la órbita la línea que les da sentido es el mundo no se entera no es que el hombre es mal el hombre es vacío no es que el hombre es se ha propuesto ser es que no se ha propuesto no es que el mal es que el hombre se mete hasta el interior de las cosas hasta la indivisibilidad de las cosas átomos en griego el átomo es el indivisible se mete hasta lo indivisible de las cosas no es este el pecado del hombre es que el hombre no se mete ni siquiera en el sótano de su interior por esto Sócrates y termina esta primera parte cuando hablaba del hombre que se debe conocer conocete a ti mismo añadía y esta añadidura fue comentada por un español y cordobés además Seneca decía Sócrates el que se conoce así y se tiene en la mano el que tiene la brida de su corcel en su mano es mejor y mayor que el dominador de ciudades la frase de Sócrates es muy conocida y Seneca añadía comentando muy bien con la luz de Córdoba decía es que es más el que lograra dominar el mundo entero con todas sus ciudades y arrasar todas las ciudadelas y murallas defensivas de ciudades haría menos que aquel que sabe entrar dignamente en su interior y guardarlo bien eso hace dos mil años de esta noche y donde está nada se pierde en todo caso todo cambia no se pierde nada esto está está flotando en el aire lo que faltan son antenas para captarlo pero están las ondas está dicho y es verdad sintetizemos pues esta primera parte de la mano de Sócrates nos hemos enterado que el hombre es digno de ser conocido vale la pena conocerse he dicho de otra manera que vale tanto la pena que conociéndolo todo sin conocerse a sí mismo no se conoce nada porque todo tiene sentido dentro de uno mismo es posible que esta sea la desgracia del hombre actual lo sabe todo de todo y no sabe nada de sí esto basta para ser el inconsolable desgraciado de todos los siglos y el hombre que sea capaz de saberlo todo sin saber nada o sabiendo poco de sí o menos todavía saber todo de todo y saber de sí menos que lo que sabe de todo este hombre es peligrosísimo porque puede hacer que todo se vuelva contra sí también lo hemos de ver a lo largo del curso quizá estamos padeciendo esto el terror de los átomos que tenemos y la monstruosidad de la conflagración del mundo del planeta en dos potencias que se defienden a través de de cápsulas de puntas atómicas no es más que esto el miedo a lo que podemos hacer es lo que nos defiende se puede decir que si algún historiador dentro de mil años pudiera decir el siglo XX era un siglo curioso lo que les evitó autodestruirse fue el miedo señala vergonza pero es que es así es el miedo si no hubieran miedo nos autodestruiríamos alguien lanzaría bombas que nos mataría esto que significa significa que lo de ahí fuera tiene más fuerza que lo de ahí dentro el hombre no tiene entendimiento suficiente para manejar su propia construcción igual que el niño al niño le pones una escopeta en las manos no porque la escopeta no sea buena es muy buena pero el niño tiene menos conocimiento que poder destructor la escopeta no lo puede el hombre de hoy tiene menos conocimiento que poder destructor su propia obra y no la puede manejar la obra se vuelve contra sí esto lo hemos de ver largamente lo digo solamente para concluir esta parte la obra se vuelve contra sí no porque la obra sea mala no es que la escopeta sea mala es que el niño es demasiado pequeño no estamos en peligro porque hemos inventado el dominio del átomo estamos en peligro porque no sabemos ahora manejar el átomo en favor nuestro en otras palabras que en el exterior hay una fuerza mayor que la que tenemos en el interior que es la fuerza del hombre es contra protagoras para los hombres del siglo XX la medida es el átomo el terror al átomo esto los tiene en brilla el hombre es el que tiene en brilla el átomo y no al revés el átomo hará lo que el hombre quiera debe hacer lo que el hombre quiera pero no el hombre debe hacer lo que el átomo quiera que es lo que estamos haciendo estamos haciendo lo que quiere el átomo el que tenga más átomos nos hace bailar al son de su laita creo que así hemos visto pues cuál es el sentido de la conquista de sí mismo el hombre que conquista ahí fuera como Alejandro Magno Ciudades hasta el Indo y no domina su propio interior es un pobre que no dominamos nuestro propio interior en el mundo de hoy es claro puesto que no solamente estamos en poder del átomo sino que estamos en poder de cualquier adveneriza situación el humor nos hace perder los estribos la impaciencia la inseguridad una palabra bien o mal dicha cualquier cosa nos hace salir de nosotros mismos porque no estamos en la fortaleza vamos al segundo punto decíamos con Sócrates que además el hombre merece ser conocido pero he dicho al principio que no es su artista el hombre que lleva pongamos dos millones de años correteando le sigue encontrando gusto al correteo y no se viene fácilmente para él conocerte a ti mismo es algo que debe decirse en serio porque el hombre encuentra tanta maravilla en el exterior y la alma y encuentra tan apasionante el dedicarse al correteo que no siente la tentación pero es que Sócrates sabía más y los espíritus lo añadieron es que aquí hay un círculo vicioso vamos a ver la humanidad y es que el hombre cuanto más lejos está de sí más camino tiene que hacer para venirse para acá que de la vida el hombre cuanto más se dedica a corretear fuera de casa cuanto más se aleja de casa más pedazos tienen que volver porque saben que le esperan días de camino meses de camino esto es peligrosísimo el hombre que no tiene costumbre de venirse así cada vez pierde más la costumbre de venirse así y un hombre que esté distraído de sí hace tres, cuatro quinientos años es claro que tiene un camino de vuelta de quinientos años la leche está bien se quejaba de que en el renacimiento empezó el éxodo del hombre de sí y sigue el éxodo el hombre está en la luna y está en saturno casi es terriblemente difícil como además la aventura distrae y gusta y consuela nos consolamos con la aventura del exterior y nos morimos de viejos sin haber bajado nunca candil en mano en la bodega y esto tiene al mundo que no es paciente después de calciar porque el mundo no se puede y he dicho ya que el hombre hasta hoy esperemos que hoy ya no sea así hasta hoy no ha tenido más que un camino que le haga volver a sí y es la pesca la crisis el hombre se encuentra muy bien en la luna si estalla la luna rápidamente volverá si puede el hombre se encuentra muy bien en la geografía del mundo digamos en la hermosa ecología del mundo y en el mar y en la hoy el hombre no ha ido para dentro de sí sino gracias a las sacudidas espirituales estamos en un momento de la humanidad en que el humanismo del que estamos hablando tenga ya atractivos suficientes como para que el hombre sin que esté cansado ni atemorizado fuera se dedica a la hermosa aventura de venirse para adentro hay síntomas de que sí el hombre pero hemos de hablar de él ahora en otro sentido el hombre ¿quién? los cuatro mil millones que estamos en casa es que el hombre desde que apareció en la tierra ha ido pensando por por vértices Girutai en el siglo pasado decía que la historia la hacen los jefes solo las personalidades por eso no nos engañaban demasiado nuestros profesores cuando nos obligaban a aprender las listas de los reyes todos estos son los que hacen historia los reyes los demás no hacen historia y ha sido verdad desgraciadamente la masa humana ha hecho historia una que otra vez pero como masa ahora el hombre como hombre el hombre persona aislado ha hecho historia cuando ha llegado a las cumbres el otro día pintábamos la cordillera del pensamiento humano y veíamos que las cúspides del pensamiento están sostenidas aupadas por el atlas por el gran gigante que es la masa todos estamos sosteniendo sobre nuestros hombros los diez o quince grandes pensadores de la humanidad sin nosotros ellos no pensarían evidentemente de que hombre estamos hablando pues del que está en la cúspide de la montaña de aquel que todos aupamos para que piense por nosotros o estamos ya emergiendo la mayoría de los hombres digamos la línea el frente la horizontal está emergiendo ya de forma que la cordillera no son cúspides sino que es una presión igualada de una línea de frente que va empujando hacia arriba el pensamiento es el hombre el que piensa en masa no lo podemos decir los cuatro mil millones de habitantes de la tierra no están pensando a una altura de hombre esto es claro es una tarea que habrá que lograr después pero evidentemente que en este momento en la humanidad están pensando más hombres que en toda la historia de la humanidad eso es claro y además con infinita ventaja basta leer a Alvin Toffler en el shock del futuro para darse cuenta eso es bien claro toda la humanidad antes de nosotros toda junta dos millones de humanos dos millones de historia de años de humanos no han engendrado todos juntos las cabezas pensantes que en este momento están pensando en la tierra jamás y además la cantidad de pensamiento elaborada por toda la humanidad en dos millones de años no alcanza el pensamiento de uno solo de nuestros sabios eso nos dice en qué situación estamos jamás sucedieron las cosas que sucedieron y no es no es optimismo más bien más bien aprendamos a ver el contraluz siempre de las cosas más bien es pesimismo ¿cómo? si esto es así seguimos tan desgraciados claro en un mundo que no piensa que los tortazos sean impresionantes se explica pero en un mundo que piensa como nunca que nos demos los tortazos que nos damos no se explica no se explica si algo elemental muy elemental no está fallando en otras palabras seamos pesimistas ahora hay que admirar con todo el corazón a nuestros abuelos que siendo tan tontos vivían tan bien porque nosotros que somos tan inmensamente listos vivimos muy mal seamos pesimistas ahora claro ¿qué está fallando en la humanidad? ¿qué estamos descubriendo al venir dentro de nosotros mismos de los caminos de la luna o de Marte y darnos cuenta de que esto está lleno de bajos está por no sé por asfaltar toda la carretera de la humanidad y del interior del hombre asentemos pues que hasta hoy el hombre si no ha tenido crisis no ha vuelto a casa hoy la crisis es monstruosa Spengler del cual hablaremos también dijo ya al final de la primera guerra europea y Toynbee del que he traído un pequeño libro hoy el caminar de las ciudades nos ha demostrado hace pocos años Toynbee murió como saben hace poco tiempo que es posible que estemos asistiendo a la crisis mayor de la humanidad no en el sentido comparativo de una por una sino de todas con una posiblemente todas las crisis de todos los hombres de toda la historia del mundo juntas nos dan la medida de nuestra crisis jamás sucedió no un día en toda la humanidad y su historia lo que está sucediendo hoy estamos viviendo una crisis radical como él pintaba aquellas curvas que pintaremos un día de tesis antítesis y síntesis por trilogías ahora estamos al final no de una trilogía sino de una trilogía de trilogías o sea tres por tres por tres el cubo se terminó por tanto si antes se podía decir cuando esto haga crisis vendrá la antítesis o la síntesis y se preveía más o menos por lo menos a posterior todo el mundo sabe que cuando cayó el imperio romano iba a nacer ahora sabemos la edad media y que tendría unas constantes que se podían haber predicho si el hombre del final del imperio romano hubiese sido tan listo como nosotros y era nuestro padre no se predijo pero se puede entrever en cambio hoy como estamos al final de todo un ciclo de ciclos si esto hace crisis y se rompe nadie puede predecir por donde saldrá el hombre que se escape o la humanidad que se escape de la convulsión de la crisis que posiblemente no será ninguna convulsión mundial o un resquebrajamiento de la humanidad entera sino que será una crisis lo vamos a decir ya no del mundo sino del alma del hombre lo que se va a romper esta vez por primera vez será el ser del hombre a romper no significa que se muera a romper significa a sacudirse en los cimientos hasta ahora se han sacudido mundos culturas como dice Toynbee ahora se sacude el ser del hombre si el hombre por tanto al final de sacudidas externas a él claro porque vivía en el exterior tuvo la osadía y la valentía de venirse para acá y estudiarse de vez en cuando quizá fugazmente hoy cuando las rajas del terremoto del sismo están sacudiendo el ser del hombre el hombre ya no puede irse de algo para refugiarse en sí y pensar en sí es que en su ser que se rompe ha de pensar su propio ser lo entendió también Ortega y un amuno lo predicó también es el serse lo que se sacude en este momento la crisis pues si ha tenido la ventaja siempre en la historia de agarrar al hombre y devolverle al redil de su interior ahora siendo la crisis elemental y fundamental posiblemente estamos en vísperas de que el hombre se encuentre confrontado consigo mismo por primera vez en su propio ser no por lo que pase fuera sino por lo que pase dentro y es claro que aquí sí que Darwin tenía razón sobrevivirá el mejor la lucha por la vida los que no estén preparados pero cuidado cada uno está pensando en si bien no hablamos de eso ah yo estaré preparado no no los que no estén preparados no son el hombre individual sin más que esto sería poco importante en realidad no no aquellas formas de vida aquellas concepciones del mundo aquellas actuaciones que no estén preparadas para la sacudida y no tengan respuesta ya entendida no sobrevivirán por tanto hay cosas que queremos entrañablemente que ciertamente no sobrevivirán a la sacudida que ya está sacudiendo nuestros usuarios no sobrevivirán sobrevivirán las mejor preparadas las demás sucumbirán como ha pasado siempre en toda la evolución en este momento la evolución no es de no sé de animal contra animal o de hombre contra animal ni siquiera de hombre contra hombre son conceptos del hombre el ser mismo del hombre lo que se está jugando y si el hombre a través de crisis ha llegado a explicaciones del hombre que hemos de ver a lo largo del año hagamos ahora un una pequeña síntesis de lo que el pensamiento actual nos obliga a pensar si el hombre a través de crisis y sacudidas ha llegado a por lo menos pergeñar y urbanar unas grandes ideas de su ser y de la humanidad en el momento de esta gran sacudida que ya sentimos todos ¿qué es lo que se intuye del ser del hombre? repito que luego lo veremos muy detalladamente a lo largo de las otras lecciones ¿qué es lo que se intuye del ser del hombre? ante todo bueno debemos notar bien que el hombre no acaba de enterarse de que está la sacudida que las soluciones que está imaginando son inferiores a la sacudida el edificio se resquebraja y le ponemos un un cierro y lo grapamos lo atamos lo cosemos un poco como se hace hoy pero es que la sacudida que vengan dentro de un rato se cargará ya los dos últimos pisos y los cierros que le hayas puesto lo digo por ejemplo con las convulsiones que hay en la cuestión monetaria en la banca la economía internacional la política internacional lo que pueden hacer los políticos los economistas es poner parches a la situación no la van a arreglar no la van a arreglar no, no seamos pesimistas no la van a arreglar gracias a Dios que no la van a arreglar bueno lo malo sería que la arreglaran porque saben lo que pasaría si la arreglaran respiraríamos y saldríamos a correr fuera enseguida claro no, no la arreglaran no tiene arreglo gracias a Dios y hay que entenderlo y no se deben engañar evidentemente aquellas gentes que todavía no piensan así se empeñan y hay que hacerlo esta noche hemos de dormir en casa por lo menos que nos pongan una palanca o un parche que la sostenga claro pero que sepamos que las soluciones que nos den son de tránsito son para pasar esta noche un año más o tres años más pero no más el sistema económico no funciona el político tampoco el capitalista tampoco y el marxista tampoco estoy citando del nuevo filosof que han estado de moda hasta ahora no hay salida filosófica visible esto se hunde y se hunde definitivamente definitivamente porque lo que se hunde no es el mundo sino el eje del mundo que soy yo el hombre es la medida de las cosas la interpretación del mundo que es lo que interesa para nosotros esta es la que se hunde por tanto no hay parche posible hasta que la sacudida no pase y volvamos a poder por primera vez edificar cosas nuevas sobre territorio nuevo la solución no viene es todo provisional lo que se nos ofrece conviene que lo sepamos no estoy hablando contra nadie otra vez estoy hablando contra por el favor de la humanidad de más es tonto y superficial hablar de políticos yo me acuerdo que Heidegger cuando salía la política siempre cortaba que era política es como si me dices oiga el este callo que me duele en el pie puede ser la solución del problema del mundo es lo mismo que hablar de política igual la política la economía el comportamiento humano actual es una pequeñez alrededor de lo que está pasando todos los políticos juntos no tienen solución para el problema es más grande ahora es bien lo que queremos preguntar ah de manera que el problema que tenemos es más grande que las soluciones que nos ofrezcan y esto es de locos de locos no no ahí está la grandeza otra vez el problema que tenemos es tan grande que todas las soluciones que nos ofrezcan son mentirosas esto es claro he hablado de los átomos dicen no no tengas miedo si Rusia y Norteamérica están equiparadas en cabezas nucleares no se pueden disparar es una solución no no tengas miedo se hunde la banca catalana el banco central lo arregla es solución no tengas miedo se hunde UCD los socialistas lo arreglarán es solución esto es son parches no hay solución es mentira la solución digo que hay que aceptarla porque hemos de dormir esta noche en casa y esto nos apuntará a la casa evidentemente pero no nos durmamos sobre esto porque dormirse es otra vez evitarse entrar dentro de si que es lo que quiere la situación actual volvamos al tema pues como puede suceder que el hombre tenga un problema en este momento y no tenga fuera soluciones capaces o lo que hemos dicho cuidado que toda solución que nos ofrezcan es mentira es provisional si la ofrecen como definitiva es mentira no es solución que está pasando resulta que el problema es más grande que las soluciones el hombre es un ser desamparado entonces si las soluciones son más pequeñas que el problema todo lo que hagamos es inútil decía Sark el hombre es una pasión inútil ¿te enteras? nos dedicamos a atormentarnos inútilmente porque los problemas son más grandes que las soluciones si se inútil no se muere no se muere lo único que pasa es que el hombre no tiene problemas no tiene soluciones para los problemas que le aquejan porque todavía no ha entrado en la bodega donde están las soluciones que es él mismo mientras el hombre sea un alienado de sí un correteador un transfuga un exiliado de su ser este hombre creará en su ser abandonado más hierbajos que las máquinas de segar que pueda crear evidentemente eso está sucediendo estamos creando por dentro más problemas que la técnica que tenemos fuera para resolverlos con lo cual he dicho lo desarro entonces es una pasión inútil ¿por qué nos dedicamos a atormentarnos si al final vendrá el cataclismo y nos come a todos? no no porque la solución está como acabo de decir el hombre está tan asediado tan acosado por los problemas y repito y si no bastan los que tenemos vendrán más grandes porque es evidente que estamos en un final de cultura los problemas nos asediarán nos atormentarán constantemente implacablemente hasta que alguien o algunos se atrevan a decir pues vamos a buscar soluciones en el hombre que es la medida de las cosas también de los problemas también de los problemas no lo habíamos dicho todavía estos problemas horrorosos que tenemos fuera tienen una medida y somos nosotros nosotros somos la medida de los problemas al crearlos y al resolverlos porque protagoras que sabía mucho decía una segunda parte que no he dicho el hombre es la medida de todas las cosas en las que son para que sean y en las que no son para que no sean eso es pensar en griego que es pensar sí, sí entonces la medida de las cosas es la medida que el hombre tiene que su propio ser para las cosas que crea las hace a su medida y para los problemas que crea pero como los problemas que tenemos por ahí son de dimensión humana solamente la dimensión humana nos puede resolver y aquí que soluciones que no sean volver al hombre y potenciar al hombre son mentirosas son transitorias dormiremos en casa pero la casa seguirá rota y un día se caerá cerremos pues esta segunda parte y vamos a descansar un poquito ¿qué he querido decir en la segunda parte? sé que es difícil retener lo que estamos diciendo y sobre todo tomar apuntes no tengan miedo porque como esto todavía vendrá dicho tres o cuatro veces desde otros ángulos de pensamiento y de otros autores será más fácil aclararlo después en la segunda parte hemos dicho que el momento actual es tan apasionante y aterrador al mismo tiempo que no le permite ya más al hombre dedicarse a corretear fuera de casa todo fuera se nos vuelve enemigo son animales que nos acosan hemos de guarecernos en la casa como el hombre primitivo y en la casa al amor de la lumbre serenamente hemos de discutir nuestros problemas y estos problemas encuentran respuesta desde dentro de nosotros el hombre ha de bajar dentro de sí Freud del cual hablaremos también decía que el hombre tiene tres partes el ello el yo y el superyo Freud está superado pero como método de trabajo va muy bien va muy bien y es muy útil todavía y decía que el yo que es el consciente del hombre es el más pequeño de los tres el superyo que son las sobreestructuras la religión la civilización la técnica todo está por encima pero por debajo del hombre inmensamente mayor que el consciente es el subconsciente la bodega el hombre tiene un piso en el que vive que es un pisito y debajo del piso hay unas bodegas que son inmensas y esas bodegas el hombre no las visita jamás lo decía Freud que murió en el año 1939 pero usted la repercusión de Sopla el hombre nunca baja a su bodega no se conoce Freud dice el hombre tiene horror a su bodega claro como hace el hombre vive en su piso lleno de luz lleno de alegría calefacción su tocadiscos su música en el piso se encuentra también que para qué quiere bajar a la bodega y como no baja nunca en la bodega viven ratas que en arañas arañas polvo claro y el hombre de arriba es feliz y no sabe que ahí dentro se está creando cada día que pasa peor se está complicando la bodega pues para que orca sucede que a veces la bodega se carga tanto como no lo dice nunca los animales de abajo empujan para arriba y la trampa la puerta de trampa del piso se abre y de noche cuando el hombre duerme el consciente duerme el subconsciente suben las ratas las arañas las telarañas invaden el consciente y el hombre y el hombre se despierta loco 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 porque el subconsciente le ha invadido y esto pasa de noche pero de noche de consciente nos pasa a todos los ataques de locura ramos ramas de locura que tenemos son subconsciente que sube no sabes por qué mata si no sabes por qué el subconsciente que te ha invadido ¿sabes cuándo invaden? cuando las ratas son tantas abajo que no saben entonces te invaden el piso de arriba evidentemente el hombre lo que tiene que hacer es bajar y conocer todos sus entresijos sus problemas y al conocerlas con maravillas se da cuenta de que el hombre es realmente la medida de las cosas el hombre es tan grande que no caben no cabe él en las cosas que todas las cosas caben en él y que encima queda lugar para más cosas que todavía no son con esto hemos terminado la primera parte luego en la segunda explicaré los términos que tienen en el programa para que queden claros y así podremos entrar ya en la tercera lección el próximo día dentro de 15 días que ya estudiaremos autores concretos muchas gracias por la atención hasta dentro de 10 minutos